¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es la propiedad intelectual? No existe, no ha sido copiado de ninguna parte. Nació simplemente de haber tenido contacto con libros de educación preescolar y de ahí nació la idea de por qué no entregar a aquellas zonas empobrecidas un material que tenga ya, como quien dice, la receta y los ingredientes para desarrollarlo. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, el Código Ingenios me llama la atención, me parece que va a permitir democratizar el conocimiento, va a permitir también el apoyo para aquellos jóvenes innovadores que desean cristalizar obviamente esos emprendimientos y de esa manera pues nosotros pienso que vamos a fomentar algo que nos ha faltado por muchos años que es la creatividad y la innovación. En un mundo tan competitivo pues se deben apoyar este tipo de ideas y protegerlas obviamente a través del COES. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!